Personal de una empresa procedente de la Ciudad de México se encuentra cambiando todo el equipo que activa el funcionamiento de la red de comunicación del centro de mando, control y cómputo de la isla, por lo que por un lapso de seis horas se vio interrumpida la comunicación con el C4 en la isla, teniendo únicamente un receptor de llamadas que canalizan a la policía local. Joel Masa, ingeniero de dicha obra, mencionó que el objetivo de cambiar los equipos fue para mejorar las líneas de comunicación que enlazan las redes policíacas. La obra cuenta con dos cuartos, un baño y nuevas instalaciones eléctricas. Yo soy el de la compañía que provee los servicios para ellos, la compañía también de los equipos, de todo, nada más que nosotros, José y la compañía pasamos en la cuartilla por el tipo de trabajo que tenemos nosotros, nosotros no podemos dar información más allá de... Se está trasladando... Al hacer el traslado no se desconecta... Sí, sí, se tiene que desconectar. Es un breve tiempo, o sea, ahorita está afuera, obviamente, porque no hay respaldos, no hay respaldos, pero es un tiempo mínimo que se maneja esto, son seis horas aproximadamente que se tiene fuera, ya está programado, ya ellos ya programaron todo, las corporaciones están trabajando de otra manera y el servicio está cubierto por parte de C4. Hay un modo de trabajo, hay un modo de trabajo, se llama modo directo, trabajan los terminales sin ningún problema. O sea, el sistema de C4 se está funcionando de manera normal. No de manera normal, de manera normal, pues no, ¿verdad? Pero sí hay un respaldo con los cuales ellos pueden estar trabajando, ¿sí? Ya no sé qué tipo de respaldo tenga aquí, este... Ahora sí, ¿qué implementaron ellos, no? Nosotros nos enfocamos únicamente en el equipo que nos dice, movemos y echamos a volar, ¿no? Entonces, seis horas, ¿no? En un rato más estamos ya otra vez en servicio. Yo por eso vengo, yo soy el ingeniero senior, el que ve todo esto y que todo el equipo esté funcionando sin contratiempos. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landi Vera.